No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el héroe del distrito, una vez más reportando de último minuto, de último segundo. Ahora que sucedió en el universo de la lucha libre mexicana, pues yo te lo voy a tratar de resumir muy brevemente. El día de hoy con una noticia bastante interesante y que ha estado circulando en las diversas redes sociales. Y es que la novela por saber cuál será el futuro de la dinastía Muñoz, tanto de Rush como de Dragon Lee, permanece siendo un misterio. Ya que cuando parecía que se iban a terminar quedando en Ring of Honor, el día de hoy ha salido una noticia que cambia por completo el panorama. Ya que según Dave Messler, junto con Wrestling Observer, han confirmado que la WWE tiene un altísimo interés por firmar a el campeón mundial de peso completo de Ring of Honor, a Rush y a su hermano Dragon Lee, para el próximo año. Según este portal buscarían a toda costa estas contrataciones, es decir, están buscando robarle a su campeón a la empresa Ring of Honor. En estos momentos son dos de sus mejores luchadores, de sus mejores elementos. Recordemos que el contrato de Rush como de Dragon Lee están a punto de expirar en este mes, por lo que no se sabe a ciencias ciertas iban a terminar renovando. En el pasado evento de la empresa de los Estados Unidos, tanto Dragon Lee como Rush tuvieron participación. Por una parte Dragon Lee retuvo el campeonato mundial de la televisión, mientras Rush también retuvo su campeonato mundial de Ring of Honor en contra de Brody King. Lo que hace pensar que va a terminar renovando con la empresa. Además también debemos de recordar que recientemente se anunció que su padre, la bestia del ring, se ha incorporado a los ingobernables de Ring of Honor. Por lo que se ve difícil que salgan de la empresa, pero termina siendo lucha libre y uno nunca sabe cuál será el futuro. Pero también debemos de tener en cuenta que WWE siempre está buscando talento. Estaría contratando a dos de los máximos exponentes de la lucha libre nacional. Dos de los luchadores más buscados y más cotizados que cualquier empresa quisiera tener. Además para nadie es una sorpresa que WWE no ha encontrado al luchador latino para explotar su mercado. Pero también termina siendo un arma de doble filo. Ya que sabemos que a muchos de estos luchadores que tienen no les han dado ni siquiera la oportunidad. Por lo que seguiremos a la espera de ver cuál será el futuro tanto de Dragon Lee como de Rush. Cuando WWE se propone contratar un luchador en la mayoría de las veces, lo termina realizando. Ya que es una plataforma en la cual muchos luchadores quieren estar. Además de que Rush ya ha dicho que le gustaría estar en WWE y tratar de conquistarla. Desde mi punto de vista es muy probable que se terminen quedando en Ring of Honor. Pero uno nunca sabe qué tipo de bombazo puede sacar la WWE. Ya que tienen el dinero, tienen el presupuesto para hacerlo. ¿Será que realmente buscarán a toda costa tanto a Dragon Lee como a Rush? ¿Será que le quitarán a su campeón mundial a Ring of Honor? Pues terminarán siendo días intensos, días de plática, días de reflexión. Para pensar en su futuro y ver qué es lo que realmente quiere en la dinastía Muñoz. Como sea pienso que los dos tienen el talento y la calidad necesaria para brillar en cualquier empresa. Solo necesitan oportunidades. Son dos de los máximos representantes mexicanos en el extranjero. Que han tenido una carrera bastante buena después de su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que han tenido un buen desarrollo en el extranjero. Consiguiendo la proyección a nivel internacional. No sé qué vaya a suceder en el futuro pero pintan para buenas cosas. Me gustaría que me dejaras tu punto de vista respecto a este tema. ¿Piensas que WWE realmente le va a quitar a su campeón y a Dragon Lee a Ring of Honor? Déjamelo en la parte de los comentarios. Como siempre si te gustó este video dale like, compártelo con todos tus amigos. Y además no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. En donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Y activar la campana de notificaciones. Para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Si tú lo que quieres es estar informado sobre todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre. ¿Qué estás esperando para visitar? www.luchacentral.com Yo soy el héroe del distrito. Muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre. Estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial. Sigue por supuesto luchacentral.com Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Adiós!